La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Alison Valeria Leitón Calderón, de 23 años, quien se encuentra desaparecida desde el 31 de agosto de 2022. Fue observada por última vez en Golfito. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.